Era un día de enero Era un día de enero Era un día de enero Invierno se marchaba Yo me encontraba triste Sin motivos por vivir En mi alma ya no había Momentos de alegría Otro año comenzaba Pero yo sentía morir Mas un día mi vida Quiéndose de alegría Cuando un cariño nuevo Hasta mi vida llegó Con bonito regalo Regalito de revista Que yo tan hechos Y por eso le canto yo Cari 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 cariño de mi vida Cari 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 cariño de mi alma Cari 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 mi dulce consentida Eres lo que más quiero mi linda Tanina Cari 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 cariño de mi vida Cari 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 cariño de mi alma Cari 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 mi dulce consentida Eres lo que más quiero mi linda A su día mi vida, que no sé de alegría, mando un cariño nuevo hasta mi puerta llegó Como un lindo regalo, un regalito de riesgo, que macho tan dichoso y por eso me conto yo Cari, 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 cariño de mi vida, cari, 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 cariño de mi alma Cari, 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 mi dulce consentida, eres lo que más quiero, mi linda carina Cari, 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 cariño de mi vida, cari, 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 cariño de mi alma Cari, 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 mi dulce consentida, eres lo que más quiero, mi linda carina